Vamos a aclarar las mentiras que se están diciendo en Twitter, en X. Vamos a ver. Que no tengo, pero me bloquearon. Sí, pero no tienes ya una cuenta ahí. Me meto desde la de Multimedios Laguna. Por si alguien les mienta a la madre, fui yo, ¿eh? Desde la de Multimedios Laguna. No fue el tío Multimedios. Sí, soy yo. A ver, primera mentira que se está diciendo en Twitter, del que sea, ¿eh? Periodistas nacionales, locales, del que sea. Primera mentira. La ha empezado Luis Castillo. No sé quién es Luis Castillo, pero es un mentiroso. ¿Sigue en TBC? TBC Deportes y en récord. TBC. No sé quién es Luis Castillo, pero es mentiroso. Y luego la ha estado poniendo Vladimir García, que es el reportero de TUDN. Tampoco sé quién es Vladimir, pero también es mentiroso. Bueno, ok. Nomás te digo que las referencias más son antes. Y ayer Rubén Rodríguez. Y luego Rubén Rodríguez, ayer de Fox. Otro mentiroso. Y luego otro de TUDN también, ¿no? Otro mentiroso. Bueno, también Gustavo de Mondoza. Primera mentira del caso Brunet. A ver, no existe ningún acuerdo, que ya lo había dicho yo, ¿eh? No existe ningún acuerdo, ni existe ningún preacuerdo de compra-venta. Otra vez, yo se los dije hace dos semanas aquí. Y te lo dijeron de frente. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Yo hace dos semanas les dije, no van a vender a Juan Bruneta. Otra vez. Y fue sumada. No va a haber ninguna compra-venta. Todo aquel tuitero, periodista, prensa amiga o paginucha que diga la compra-venta está mintiendo. No va a haber compra-venta. No existe cambio de la postura en este momento del Santos de querer vender. Ya les dijeron en su cara, te lo dijo a ti Alejandro, te lo dijo a ti Dante, les dijeron a la prensa, no vamos a vender a Juan Bruneta. Lo dijo en tu DN, lo han dicho por todos lados. El que diga que hay compra-venta es mentiroso. No existe ninguna compra-venta. Hace dos semanas les dije que nada más pagando la cláusula de rescisión es la única manera en la que se ve a Juan Bruneta. Pagar la cláusula de rescisión significa que no hay compra-venta. Exactamente, explícalo a mucha gente. Hay dos maneras de que un jugador, por ejemplo, se vaya a ese club, o tres, porque le puedo meter de préstamo y demás. Que lo venda, es decir, que hay un acuerdo entre, por ejemplo, Tigres y Santos, diga, ¿sabes qué? Dame 10 millones de dólares. ¿Ok? Ya nada más convences al jugador de su salario y vámonos. Pero ese es un acuerdo entre tres. Es un acuerdo entre Santos, el equipo que lo quiera comprar y el jugador. Eso no va a existir. Desde hace un par de semanas yo ya les adelanté que Santos no tiene la intención de desprenderse ni de vender ni nada, lo que se le parezca, de Juan Bruneta. La única manera para que Juan Bruneta salga es la llamada cláusula de rescisión. Échame a cuadro, Piti. ¿Qué significa la cláusula de rescisión? Para los que no sepan, que creo que la mayoría lo sabe. Es un pequeño apartado en todos los contratos de los futbolistas, donde dice ahí un asterisquito, que si algún equipo paga tanta cantidad, en ese momento se puede ir con ese equipo. Si el jugador quiere. Sin importar lo que el club diga. A menos, nada más faltando la voluntad del jugador. Que es lo que pasó con Neymar, en su momento con el París, o lo que pasó con Giannini cuando se fue a Santos. Es decir... O lo que no pasó con Luis Chávez, con Rayados. Exactamente. No quiso irse él. Él no quiso irse. Pagó la cláusula, pero no quiso irse él. Entonces, otra de las cosas que ya les adelanté es, la cláusula de rescisión de Juan Bruneta rompería el mercado en la Liga MX. Nunca ningún equipo de la Liga MX ha pagado esa tal cantidad, se habla entre los 20 millones, por un futbolista. Entonces, no es una triangulación. Si alguien tiene la intención de llevarse a Juan Bruneta, va a ser solamente de dos partes. Que Bruneta quiera y que el club diga, le voy a pagar a Santos la cláusula de rescisión. Pero ahí no existe un acuerdo entre Santos y el otro equipo. Simplemente llegas y paras. Ahí te va. Ahí te va cuáles son los equipos que están marcando y que parece que la carrera por Juan Bruneta ya no es de uno, ni de dos, ni de tres. No, no me digas eso. Los equipos que tienen interés por Juan Bruneta son Tigres, Monterrey, Cruz Azul y la MLS. Estos cuatro son los que están apretando por llevarse a Juan Bruneta. Como la respuesta de Santos es la misma ante los cuatro, ante Monterrey, ante Tigres, ante Cruz Azul y ante la MLS, entonces tienen que primero sacar la carta y decir, si lo completamos, si traemos tal cantidad, ¿no? ¿20 millones de dólares rompería el mercado? Ok, ahora hay que ir a convencer a Juan Bruneta, porque a lo mejor los cuatro pueden pagar 20 millones, un ejemplo. Nada más que Juan Bruneta es su decisión, ¿a dónde me quiero ir? ¿Me quiero vivir a Regiolandia? ¿Me quiero vivir a Ciudad de México? ¿O me voy a Miami, a Los Ángeles? Pues, recuerda que en este caso la MLS compra al jugador y después se lo va a encasquetar algún equipo, ¿no? El equipo que levante la mano funciona diferente. Bueno, el equipo lo toma mediante la MLS, ¿no? Sí. No precisamente que la MLS diga yo lo fico. Exacto. Pero quien lo compra es la MLS. Sí. Entonces, quien ha mostrado interés o quien ya preguntó, pues es directamente la MLS, seguramente a través de un equipo. Esos son los cuatro que en este momento... Están de a mí, llame. Llega líneas ocupadas. Llame y llame.